Buenas noches, tengan todos ustedes, son las ocho en punto, hoy lunes, bienvenidos a su programa Teoría del Caso, un caso médico narrado de la mano del experto. Estamos transmitiendo como siempre a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o privado y requiere unas pláticas de Medical Legal Center o es miembro de un colegio médico y para los mismos efectos, no duden en contactarnos. Con mucho gusto lo hacemos en tiempo de pandemia, sin ningún costo, solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc.gmail.com, atención sin acento.mlc.gmail.com y con mucho gusto la agendamos especialmente para usted. Yo le recuerdo que esta plática quedará grabada y estará disponible para usted, una vez terminando la sesión, un par de horas estará disponible en YouTube, solamente tiene que entrar a YouTube, teclea Medical Legal Center y estarán ordenadas los lunes de Teoría del Caso, martes el podcast, 10 minutos de un caso médico de la semana y el miércoles la masterclass y de lunes a jueves la voz del residente, programas especialmente diseñados para residentes. Yo le recuerdo que todas las semanas Diana López, nuestra psicóloga, publica en la página de Facebook de Medical Legal Center un mensaje para el médico de contención del estrés ahora con el tema de la pandemia, escúchenla, siempre da mensajes interesantes para todos nosotros. Le recuerdo también que nuestro programa está disponible en Facebook, Twitter e Instagram, solamente teclea Medical Legal Center tiene el programa a la semana y también en Facebook, Twitter e Instagram, la voz del residente, verán el programa de la voz del residente. Por último, quiero pedirles que terminando la sesión para preguntas y respuestas, solamente elaboren las preguntas en el capítulo de preguntas y respuestas, no en el de chat, porque ocurre que elaboran muy buenas preguntas en el chat, pero no las formulamos. Entonces, todo por preguntas y respuestas y que nos inviten a invitar a más profesionales de la salud para que cada día seamos una mayor comunidad médica. El día de hoy yo estoy, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Luis Bravo Cuellar, tiene un extenso currículo, nos puso humildemente algunas, solamente algunos espacios. Él es actualmente jefe del servicio de cirugía en trauma torácico abdominal del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, entre otras muchas, es cirujano general de profesión, tiene la especialidad en cirugía general, entre otras muchas actividades. Ha sido director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan Imenchaca, entre otras muchas actividades. Y él nos va a hablar de manejo del trauma hepático en el Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Luis, muy buenas noches, gracias por aceptar. Buenas noches, licenciado. Al contrario, es un placer para mí poder estar aquí con todos ustedes. Doctor, pues sin más preámbulo, lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted puede compartir pantalla en el momento que guste. Gracias. Empezamos. Bueno, buenas noches. Tengo problemas técnicos en hacer solo la presentación, que se vea la imagen más grande. Espero que esto no les moleste. La plática del día de hoy prácticamente es un recordatorio de cómo manejamos aquí en el Hospital Civil de Guadalajara las lesiones traumáticas hepáticas. Pero antes de iniciar con esa plática, permítanme hacer un pequeño preámbulo. El Hospital Civil fue fundado por el obispo Antonio Alcalde el 3 de mayo de 1794 para la humanidad doliente. Como ustedes pueden ver, tiene más de 200 años y fue bajo el lema de la salud del pueblo y la suprema ley, recordando las famosas pandemias que había en ese entonces. Este obispo, que era un fraile conocido como el fraile de la calavera, español por cierto, se dio la tarea de poner a hacer un hospital que fuera autosuficiente en las afueras de la ciudad para poder atender a todo este tipo de pacientes. Actualmente, el hospital es una unidad que comprende varios hospitales, tres en concreto, y tiene como datos generales 1,344 camas sensables, 365 no sensables y 140 de camas en unidades críticas, que dan un total de 1,709. Sí, efectivamente, es uno de los hospitales más grandes de México y creo que de América Latina. Parece ser que nada más hay un hospital más grande en la Ciudad de México y más antiguo. Cuenta con los servicios de alta especialidad y de segundo nivel. En este hospital, en el año de 1974, se fundó el servicio de cirugía en trauma tóroca abdominal, que anteriormente se conocía que era el nombre de cirugía medicina legal. Y esto era porque había mucho problema con la atención en aquellos pacientes que presentaban alguna situación legal, que eran por accidentes, por lesiones intencionales, e incluso también tratamos a los pacientes que están recluidos en algún reclusorio penitenciario. Para hacer esto, se conformó un grupo de 8 a 9 cirujanos, de los cuales todos somos cirujanos generales. Y en el año de 2016 al 2018, hicimos la especialidad de cirugía en trauma tóroca abdominal, la cual era bajo la supervisión de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y esto, creo, convirtiéndonos en los primeros cirujanos de trauma tóroca abdominal que tienen título aquí en México. Nuestro hospital, como les dije, es un hospital muy grande. Prácticamente, ustedes pueden ver en la imagen del centro, cuando se hace más de 100 años, es un hospital que comprende un área vieja y un área nueva. Este es el área nueva, este es el hospital civil nuevo. Así es como están dentro de, en el interior de nuestras salas, aunque no todas, porque todavía conservamos algunas con un, con una imagen muy antigua. Dentro de este hospital, contamos con unos jardines muy bonitos. Y aparte de que es una estructura vieja y que es un, este, una, un, pues es un, pues es un, vamos a decir, un patrimonio cultural, histórico de la ciudad. Pues nosotros tenemos murales que fueron pintados por el artista plástico Gabriel Flores García, que son realmente asombrosos, muy bonitos. Y que dan la imagen, dan la imagen de cómo fue, por qué fue, y a qué se debe la creación de este hospital. Obviamente, se me haría muy poco cortés no ofrecerles a todas las personas que están viéndonos en el resto de la República Mexicana, decirles que Guadalajara, pues es una ciudad que siempre serán bienvenidos todas las personas, todos los paisanos. Es una ciudad que tiene varios contrastes, tiene una ciudad de un área histórica, tiene un área muy moderna, tiene centros de esparcimiento, tiene, tenemos el lago más grande de Guadalajara, de México, que es el lago de Chapala, y tenemos la cuna de donde se consume la bebida más utilizada o más, este, o bebida en México, que es el tequila. En esta imagen, ven ustedes, es un hotel en donde los cuartos están hechos en los grandes toneles que utilizaban para hacer el licor. Una vez que les mostré el nombre de trabajo, obviamente, permítanme presentarme, soy el doctor Luis Bravo Cuellar, soy médico cirujano por parte de la Universidad de Guadalajara desde 1981. Desde esa fecha, soy adscrito al servicio en cirugía trauma tóroco abdominal. Tengo el honor de ser el jefe del servicio de cirugía desde el 2008 hasta la fecha. Soy profesor titular de la especialidad en cirugía en trauma de la Universidad de Guadalajara 2015-2018, y maestro de tiempo completo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Una vez que ya hice esta primera presentación, permítanme empezar con el tema. Para hablar del trauma, creo que es muy importante que nosotros recordemos un poco de historia, y podemos así decir que desde que el hombre apareció en la faz de la tierra, pues uno de sus principales flagelos fue el trauma. El trauma que era provocado por intentar obtener las presas, o por tratar de salvarse de las presas, o de las mismas presas. Entonces, realmente desde que el hombre puso su pie en la faz de la tierra, nos hemos visto frecuentemente las caras con el trauma. Sin embargo, el hombre, gracias a su inteligencia, pues empezó a notar que era necesario proteger su cuerpo, no nomás de los medios del clima, etcétera, sino también de protegerse de las lesiones. Y así empezó a hacer protecciones corporales, que antes eran muy externas, como es el escudo de cuero, y finalmente los escudos tallados de madera, hasta que posteriormente con el tiempo, y gracias a que fue evolucionando la capacidad intelectual del hombre, pues ya empezó a hacerse escudos a base de cuero, petos a base de cuero, incluso cuando ya empezó a manejar los metales, hizo su armadura, una armadura corporal, que pesaba varios kilos de peso, que era un arma de doble filo, porque si se caían, parecían tortugas, ya no se pudieran levantar, eran fácilmente lesionados, o incluso asesinados, sin poderse mover. Hasta que finalmente, hoy en día, en la actualidad, la ciencia ha logrado hacer los famosos chalecos a prueba de balas, que es un tejido que se conoce como el tejido de teblar. Es un tejido que detiene el impacto de algunas balas, de algunos calibres, obviamente no todos, dependiendo el grosor y dependiendo la capacidad. Obviamente, que es importante mencionar que la literatura médica, el trauma hepático, todo el mundo está de acuerdo que es uno de los principales, por no decir el principal órgano afectado, cuando nosotros recibimos un traumatismo en esta parte corporal. En el, se conocen dos tipos de trauma, como los vamos a ver más adelante, que es el cerrado y que es el penetrante. En el cerrado, las cifras, pues, pueden oscilar hasta un 15% de lesiones, de todas las lesiones que se presentan, pueden incluir hígado. Y en el penetrante, sí es mucho más alto, con un 85%. Todo esto es atribuible por el lugar que ocupa, el tamaño y dimensión que ocupa en el abdomen el hígado. Entonces, realmente es una estructura que, pues, vamos a decir que es muy fácil que se lesione ante un trauma de cualquier tipo. Fíjense que la historia del trauma hepático es muy interesante. No voy a hablar de los tiempos prehistóricos, ni voy a hablar de los tiempos del siglo XIV o XV, prácticamente voy a hablar del siglo XX, en donde, pues, había una creencia muy bien que las lesiones hepáticas se tenían una mortalidad muy alta, del 80 hasta el 85, y en algunos casos en el 90%. Había una teoría que decía que el paciente que tenía una lesión hepática había que dejarlo en observación, o presentaba la hemostasia espontánea, o se moría antes de las 24 horas. Y ese era el tipo de tratamiento que se hizo. Sin embargo, cuando el hombre, sobre todo, empezaron los primeros conflictos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, empezaron a notar de que había ciertas situaciones que podían favorecer el manejo de las lesiones hepáticas, y dejarlos nada más a su suerte, a ver si se coagulaban o se morían. Así fue también en la Guerra de Corea, pero principalmente en la Guerra de Vietnam, fue donde se hizo un desarrollo muy notable en el manejo de las lesiones hepáticas. Ustedes pueden ver en estas imágenes que ya anteriormente, pues, prácticamente, los soldados no traían ningún chaleco protector, ni mucho menos. Ya a partir de la Guerra de Vietnam, y sobre todo ya la Guerra del Medio Oriente, pues ya todos los soldados, incluso ya hasta los policías, soldados, todas las personas que tengan que ver con la defensa, pues utilizan el chaleco. Entonces, realmente, esto nos ha ayudado mucho, y gracias a eso, les insisto, cambió el concepto de que el paciente o hacía hemostasia o se moría. Entonces, en este cuadro, trato de expresarles a ustedes cuáles fueron las, las, el porcentaje de mortalidad. En la Primera Guerra Mundial, era un 66% de los pacientes que fallecían. Obviamente, la mayoría eran por herida penetrante y que se les hacía una laparotomía tratando de resolver esta situación. En la Segunda Guerra Mundial, cambió mucho, bajó al 45%, porque ya empezaron a utilizarse las técnicas quirúrgicas de transfusiones, incluso en el campo de batalla ya se podía hacer las transfusiones, y esto mejoró mucho el porcentaje de mortalidad. En la Guerra de Corea, pues esto mejoró notablemente con el uso de la anestesia y de los antibióticos en un 25%, y en la Guerra de Vietnam, es lo que digo que se fue el, el más auge, el auge, el boom del manejo de este tipo de lesiones, bajó una mortalidad del 9%, con los parámetros de la resucitación intensiva, con la cirugía de control de daños, que vamos a ver un poquito más adelante. En la actualidad sigue siendo parecido este porcentaje del 10 al 15%, porque ya se conoce más de la anatomía, de la fisiopatología hepática, y esto nos permite a nosotros, junto con avances tecnológicos, reducir la mortalidad. Es importante mencionar que hoy en día, desgraciadamente muchos países del mundo, y no somos la exclusión, sufrimos una violencia, no tanto intencional, sino incluso una violencia por el exceso de población, en donde hay muchos pacientes con accidentes, en donde hay muchos pacientes que sufren un traumatismo, propio de su labor, de su trabajo, etc. Pero también tenemos un alto índice, exagerado alto índice de cifra de violencia, y entonces esto ha preocupado mucho a nuestro país, ya que ocupa la primera causa de muerte entre los 15 y 45 años de edad. Y esto es una situación que a las autoridades ha preocupado mucho, ya que esta violencia representa el costo del 1.3% del PIB, que incluye también accidentes, ataques con armas e intentos de suicidio. Nomás para que se den ustedes una idea, en el año de 2018, se atendieron a las diferentes unidades médicas, fueron de 553.091 personas. Prácticamente estamos rebasando muchas guerras, sobre todo, por ejemplo, la guerra de Irak, la rebasamos con mucho. Y cabe hacer notar que en los dos primeros meses de este año, la cifra ha rebasado un 26% la cifra de lesionados mensuales. Entonces, prácticamente esto es algo que, pues sí es de llamar la atención, es de preocuparnos, y es de, obviamente, aquellos que nos dedicamos, pues somos, o que tenemos por ser simplemente médicos, aunque tengamos otra especialidad. Nos vamos a ver más de alguna vez ante estos hechos, pues es importante tener un ligero o un profundo conocimiento de lo que se debe y no se debe hacer en este tipo de lesiones, por lo cual va a beneficiar a nuestros pacientes. Es importante mencionar que el agente causal de las lesiones hepáticas, pues se conoce como las penetrantes. Las penetrantes son principalmente por la alarma de fuego, que hoy en día es la más común, ocupa el 77% de todos los lesionados de penetrantes en nuestro país. Un 12%, menos, un 8 a 11% ocupa de accidentes laborales. Y, obviamente, armapulso cortante bajó muchísimo a ser hasta incluso en un 10%, un 15% en algunos periodos o meses del año. Y esto fue ocasionado por el incremento de violencia, por el exceso de miedo que tiene la población. Pues ya es muy fácil que todo mundo tenga un arma en su casa o algunas personas incluso anden armados, o también por el incremento de los delincuentes. Otro agente causal que es una de las principales causas aquí en nuestro medio, al menos aquí en la ciudad de Guadalajara, son las compresivas y la desaceleración. Las compresivas, obviamente, es el resultado de la presión ejercida por el trauma provocando un estallamiento orgánico. ¿Cuántas veces no vemos en la televisión las manifestaciones que acaban en violencia? Aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra región y es muy frecuente que se presenten este tipo de lesiones. También existen lesiones por automovilismo, aunque traigamos el cinturón de seguridad. En esta imagen vemos cómo se le quedó impactado el cinturón al recibir un impacto de frente. Sin embargo, en México, uno de los principales portadores o causantes o el arma más peligrosa que existe en nuestro país son las motocicletas. Las motocicletas nos dan a nosotros casi el 37% de las lesiones traumáticas abdominales en general. Y todo esto es debido a que, bueno, la situación es muy propia. No sé si a ustedes le gusta andar en moto o una cosa, pero hay muy poco respeto por las personas que andan en moto o las personas que traen la moto tienen muy poco respeto por las automovilísticas, automóviles y sufren el impacto y desgraciadamente el impacto es directo y las lesiones son tremendas. Entonces, aquí puede haber tanto compresivas como por la desaceleración. Que esta ocurre principalmente en los tejidos se desostén del hígado y los vasculares. Esta es una serie de imágenes en donde vemos nosotros en el cuadro superior derecho incluso vemos la ojiva de la bala dentro todavía del hígado. En este fue por compresión y de abajo fue por una desaceleración y el del lado derecho fue por una arma importante prácticamente era una daga muy grande que le partió por la mitad el hígado. Es muy importante tener este dato en mente por lo que vamos a ver más adelante en los criterios del manejo de la lesión hepática sobre todo los que se promulgan en los países de primer mundo. Fíjense ustedes que de las lesiones hepáticas se asocian sobre todo las penetrantes en un 65% con otros órganos que pueden ser intestino que puede ser el riñón sobre todo del lado derecho que puede ser la venacaba o que puede ser simple y sencillamente en los vasos del mesenterio. Entonces es muy difícil que en una lesión de tipo penetrante no se asocie con alguna otra lesión y ahí es donde nos vamos a tener nosotros un poquito la dificultad para decidir el diagnóstico que sea el más adecuado para este tipo de pacientes. En las cerradas pues obviamente que si las complicaciones bajan mucho de 3 al 5% que eso también es un dato que debemos tener muy en cuenta para la decisión del manejo. Bueno, fíjense que las maniobras o lo que se expresó en la Segunda Guerra Mundial yo lo que les decía era la maniobra de Pingree hecho por Hugo Pingree en 1908 que prácticamente ustedes están viendo esta imagen que por cierto no es ningún secreto esta la tomé del internet es una ligadura del pedículo hepático la cual disminuye notablemente la irrigación del vaso permite la disminución de la hemorragia al grado que pueda ser controlada o incluso ya con compresión directa del hígado abolida por completo y nos permite a nosotros identificar las lesiones la extensión de la lesión si hay lesiones de las vías biliares y hacer las reparaciones que nosotros pensemos que sean las más adecuadas sin embargo no todo esto fue lo mejor fue hasta que Coinaut en 1957 después de hacer muchas revisiones anatómicas del hígado se dio cuenta que existe una asociación entre el conducto y los vasos sanguíneos y dividió el hígado por segmentos entonces así nosotros tenemos ocho segmentos obviamente el uno y el dos no aparecen aquí porque están a posterior el tres cuatro cinco seis siete y ocho la siguiente imagen nosotros vemos cómo está dividido la irrigación de la superpática media superpática derecha superpática izquierda el hígado derecho el hígado izquierdo y el manejo de la vena porta esto es importante para todos aquellos que nos dedicamos a la cirugía debemos de tener un conocimiento básico de cuál es la irrigación por dónde llega los afluentes del hígado y cómo podemos nosotros disminuir o cerrar una válvula para controlar el sangrado una vez que se presenta una lesión traumática bueno pues yo lo que les recomendaría antes que nada sobre todo en las lesiones por intencionales que pueden ser por proyectil alma de fuego o por objeto punso cortante o incluso también en las cerradas hacer una detallada exploración física para esto obviamente que les sugiero que deben de desvestir al paciente en forma total obviamente cubriendo que no haya la hipotermia para poder realizar tanto la cara anterior como la cara posterior lateral los miembros pélvicos las extremidades superiores el cráneo todo porque tenemos que identificar sobre todo las lesiones penetrantes por proyectil alma de fuego dónde fue la entrada y si hubo salida dónde fue la salida y entonces nosotros por lógica sacamos una línea recta y nos podemos imaginar de la entrada a la salida qué órganos pudo haber lesionado también es importante preguntarle al paciente en qué posición estaba cuando fue agredido si la bala o la persona que le disparó le disparó de abajo hacia arriba le disparó de frente o él iba corriendo o cuando se cayó le dispararon esa es una situación que nos permite a nosotros más o menos darnos la ubicación de los órganos lesionados por cierto déjenme decirles que las personas que ya tienen experiencia en enfrentarse a balazos nunca se quedan quietos siempre aunque estén en el suelo se ruedan para que si les toca un balazo estos puedan pues sentarse de lado a lado e irse por los tejidos que les representan menos presión en contra al proyectil que es el tejido en el brazo cutáneo y puede ser una lesión en sedal también es importante saber con quién se enfrenta uno porque las personas que ya son diestros del manejo de los puñales pues prácticamente nada más en las películas tratan de encajar el puñal directamente en el corazón en la parrilla costal a las personas que saben que cómo se mata una persona más rápido la encajan en el epigastrio dirigido hacia corazón o hacia el pedículo pulmonar para que salguen y fallezcan obviamente que al meter el puñal pueden dirigirlo de un lado hacia otro y provocar mayor daño ahí es donde pueden también lesionar el hígado entonces es importante identificar también si hay lesiones agregadas como por ejemplo en los pacientes que sufren un trauma por un accidente si hay traumatismo que no encefálico si hay trauma torácico si no hay fractura pélvica o de miembros pélvicos o de miembros superiores una vez que nosotros el paciente llega al servicio de urgencias o incluso pues a un lugar que sea una unidad médica debemos de seguir este parámetro asegurar la permeabilidad de la vía aérea asegurar la adecuada y ventilación y oxigenación el control de la circulación la valoración neurológica y les decía yo a ustedes el desnudar el paciente en forma total para ver si no hay alguna el trayecto de la lesión o hay alguna otra lesión inadvertida en las personas que sufren impacto sobre todo en las carreteras y que por desgracia de ellos no tienen cinturón de seguridad llegan a salir expulsados a través del parabrisas entonces presentan múltiples lesiones lesiones de cráneo lesiones de tórax de miembros pélvicos de pelvis y de y de miembros torácicos superiores entonces hay que revisar toda la la superficie corporal incluso hasta en un en un individuo que reciba un balazo es importante revisar también el daño neurológico porque déjenme decirles que hoy en día con el alto calibre que usan los delincuentes y las y las fuerzas armadas que son los calibres 7.62 en donde reciban un impacto de esta bala ese individuo puede ser perdón la expresión aventado uno o dos metros no es como en las películas de que eran el balazo y se va doblando poco a poquito saldría como que si lo hubieran aventado en forma intencional esto puede provocar daños sobre todo de tipo neurológico bueno los estudios que debemos nosotros de pedir en este tipo de pacientes son los clásicos que pedimos a todos los pacientes que sospechamos que puedan tener un hemorragio o que sospechamos que puedan ser intervenidos quirúrgicamente una biometría hemática los tiempos obviamente si es un trauma cerrado de abdomen la milasa y la olalipasa o ambos dependiendo la capacidad del laboratorio la glucosa los electrolitos y función renal todo esto es una exploración general que yo creo que todos ustedes saben que es importante para ver cómo está o cómo estaba esa economía corporal antes del accidente y qué alteraciones ha tenido o ya tiene alteraciones muy importantes y cómo va a pasar al tratamiento médico o quirúrgico una vez que llega al servicio de urgencias nosotros debemos de considerar si el paciente ya que vimos el ABC del paciente de urgencias de asegurar la vía aérea la ventilación etcétera ver si el paciente no está chocado bueno por los estudios de gabinete que nos pueden servir para hacer el diagnóstico de las lesiones traumáticas hepáticas y no nomás hepáticas de los diferentes órganos de la cavidad abdominal o de la unidad corporal pues es el ecosonograma la tomografía la laparoscopía y la arteriografía que son nuestras principales armas para poder identificar las lesiones con que cuenta el individuo el ecosonograma el ecosonograma obviamente es un estudio que bueno no sé si a ustedes decían que el mejor estudio es el más seguro el menos invasivo el más barato y el que nos nos da la mayor confianza entonces el eco abdominal es un estudio que se puede hacer ahí mismo en la cama del paciente no hay problema este realmente es dependiente del operador lo cual si es importante que el operador que lo haga pues tenga la suficiente experiencia en el en el manejo de este equipo y la identificación de las imágenes en muchos centros europeos japonés y americanos esto desplazó a lo que hasta hace poco nosotros hacíamos aquí como rutina de lavado peritoneal diagnóstico y déjenme decirles no porque estemos muy arraigados con lo antiguo o con lo que se usaba hace muchos años nuestro hospital es un hospital obviamente que ingresa a personas de todas clases sociales religiones etcétera pero la mayoría de nuestros pacientes son de situación económicamente baja cultural también entonces el lavado peritoneal es el que lo podemos hacer en el hospital rápidamente ahí mismo en urgencias si el hospital cuenta con el equipo de cosonografía bueno pero si ustedes se encuentran o están en alguna unidad médica que no tengan a la mano un equipo de cosonografía el lavado peritoneal diagnóstico todavía sigue siendo efectivo aunque tiene una sensibilidad máxima del 88 y una especificidad del 99 para detectar lesiones interabdominales pero no las este retroperitoneales y también va a depender también del del operador la experiencia que tenga el operador el el ecosonograma tiene su manera de hacer su ritual se hace por zonas se hace por puntos creo que ese pudiera ser un tema interesante para que lo lo explicara algún radiólogo o algún ecosonografista como se debe de hacer pero sin embargo si somos muy empíricos pues nosotros nos enfocamos a los órganos que más frecuentemente salgan o por la ubicación del trauma del hematoma o de la topografía de la lesión pues nosotros tomamos el eco y vemos si hay líquido libre o no eso se realiza en menos de 5 minutos la tomografía bueno la tomografía es el gold estándar de oro para nosotros nomás que tiene muchos requisitos obviamente que uno de ellos es que el paciente esté estable hemodinámicamente no podemos tomar una tomografía un paciente que tenga una hemorragia activa que no esté estable porque el paciente pues en el tomógrafo podía fallecer obviamente que esto la tomografía tiene una alta sensibilidad y una especificidad muy importante para las lesiones hepáticas y obviamente que las personas que llegan a tener experiencia en este tipo de manejo pueden hacer incluso la clasificación del grado de lesión que hay en la lesión hepática entonces vamos a ver más adelante cómo se clasifican o cómo nosotros tomamos una clasificación aquí en el hospital porque es muy importante por favor de que todos los que tengan que manejar a este tipo de pacientes se identifiquen con un tipo de clasificación o de conducta si algunos cirujanos manejan un tipo de clasificación o de manejo de conducta y otros no entonces se hace una torre de bobel y puede haber problemas de confusión puede haber problemas de interpretación y sobre todo no vamos a capacitar en una forma adecuada a nuestros residentes obviamente les decía que la tomografía es lo lo mejor obviamente aquí vemos una imagen de un ganematoma una lesión hepática muy importante entonces pues este no se necesita tener mucho conocimiento radiológico para poder interpretar de que hay una lesión a lo mejor sí si no tenemos la suficiente experiencia para decir el grado que es y si es posible manejarlo de alguna manera o de otra como lo vamos a ver más adelante hoy en día afortunadamente aquí sí lo contamos contamos con el eco con la tomografía con resonancia magnética tenemos el equipo de la paroscopía el equipo de la paroscopía nos vino a optimizar muchos costos mucho mucho de tiempo porque como ustedes se han dado cuenta es un enorme hospital y a veces tenemos que hacer cola para los tomógrafos una cola que puede durar dos, tres horas cuatro horas entonces pues a veces nos no nos permite a nosotros esperar tanto tiempo y hacemos la cirugía la paroscópica diagnóstica eso se puede hacer incluso en el servicio de urgencias no todos los servicios de urgencias lo aceptan le hago la aclaración pero una vez que se platiquen ustedes con su servicio pueden llegar a un buen entendimiento y practicar la paroscopía y una vez que se mete el ente y se identifica si hay sangre si hay líquido intestinal si hay lesiones visibles del intestino o de algún otro órgano aparte del del hígado pues definitivamente nos va a definir si ese paciente puede ser quirúrgico o no quirúrgico obviamente que pues el equipo es un poquito costoso pero vale la pena tenerlo en el hospital incluso algunos tipos de lesiones que son grado 1 grado 2 hasta grado 3 se pueden manejar perfectamente bien por la cirugía la paroscópica ahí mismo sin necesidad de de hacer más trámites burocráticos bueno el diagnóstico lo que les decía de lavado peritoneal fíjense que nosotros tratamos de enseñar a nuestros residentes a que todavía hagan lavado peritoneal porque muchos de ellos incluso en su rotación que hacen a a las zonas rurales pues llegan a hospitales o centros de 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 salud en donde no tienen ecosonografía o no tienen radiología más que en determinadas horas etcétera entonces les decimos que es un armamento que los puede sacar de un apuro y realmente es sencillo sabiéndolo manejar tiene pocas complicaciones y este nos puede a nosotros si no operar al paciente ahí saber si lo tenemos que derivar a otra institución o lo podemos manejar ahí nosotros tiene una una precisión del 98% obviamente tiene sus falsas negativas y sus falsas positivas esto requiere de una experiencia de la persona que lo toma pero no es otra cosa más que hacer una punción en la cavidad abdominal meter solución esperar dos tres minutos cinco minutos y luego dejar que salga la solución y la mandamos examinar algunas veces sale con mucha sangre nosotros decimos que de menos hay una hemorragia a veces sale con contenido intestinal a veces incluso llega a salir con residuos alimenticios y también podemos nosotros mandar hacer un citoquímico nos dicen si hay contenidos de algunas enzimas sobre todo biliares pancreáticas y entonces nosotros decimos que ese paciente está perforado que tiene una lesión y podemos hacer la intervención con mayor seguridad de que si vamos a encontrar una lesión que es quirúrgica obviamente que como les digo a ustedes es muy importante que se pongan ustedes de acuerdo el tipo de clasificación que se hacen y obviamente que esto no descubrimos nosotros ningún hilo negro sino que fue un sistema de clasificación que adoptó la asociación americana de cirque en trauma diseñada en 1989 revisada en 1994 posteriormente han hecho otras revisiones en donde describen las lesiones hepáticas tanto la lesión hepática que nosotros las vemos como las lesiones hepáticas que nosotros hacemos el diagnóstico por medio de la tomografía y la que nosotros utilizamos mucho es la clasificación de Moore en donde se clasifica del grado 1 al grado 6 obviamente el grado 1 1A 1 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B y el 6 6B que el 6B es la abulsión hepática que esta la vemos con mucha frecuencia en los pacientes que sufren accidente en moto sobre todo las motos de grandes cilindraje en donde no sé si ustedes ha tocado ver que muchachos jóvenes andan en moto en la ciudad y a toda velocidad bajo la influencia muchas veces no digo que todos obviamente el alcohol o el entusiasmo de andar en grupo la juventud etcétera y me ha tocado atender a muchos pacientes con abulsión hepática que llegan prácticamente aquí muertos y eso es porque iban a un exceso de velocidad de exagradio se estrellaban casi siempre contra el vehículo contra camiones contra trailers etcétera y aquí está la clasificación que les decía yo que también nosotros la llevamos mucho la de MIRVIS que es la clasificación de grados de lesión de acuerdo a la tomografía aquí la describiré en 5 el grado 1 el grado 2 3 4 5 ahí se va a quedar si alguna persona le interesa leerlas con todo gusto ahí pueden ver ustedes la clasificación una vez que nosotros diagnosticamos que ese paciente trae una lesión hepática y que ya descartamos que ese paciente no trae lesiones asociadas porque fíjense que eso es una situación que confunde mucho a los jóvenes residentes de que ya ahora todas las lesiones hepáticas se ven de manejar con tratamiento conservador y así lo expresan en los estudios que han publicado en países de primer mundo sí pero las lesiones que reciben en los países de primer mundo el 90% son cerradas incluso hay países europeos que son el 95% entonces obviamente que es muy difícil del 3 al 5% que tengan lesiones asociadas pues sí se puede manejar en ese en ese concepto pero aquí en nuestro medio en donde pues prácticamente la violencia es el el denominador común las armas de grueso calibre las lesiones salvajes sanguinarias que provocan los individuos los los criminales pues es muy difícil que nosotros podamos obtener esta metodología de todo paciente con lesión hepática dejarlo en observación entonces aquí es donde el cirujano debe de utilizar toda su capacidad para decidir si es un paciente de manejo no quirúrgico conocido como NOM o es un paciente quirúrgico incluso en el quirúrgico si debemos de realizar una cirugía de control de daños o una cirugía definitiva obviamente que vamos a ver los conceptos para el tratamiento conservador no hay un concepto que diga este es conservador y de aquí no me muevo obviamente que el la mayoría de de las personas que han estudiado estos criterios ponen como número uno que el paciente esté estable hemodinámicamente ese es el número uno obviamente el ingreso después de la resucitación inicial independiente al grado de lesión ya sea identificado por la tomografía o el tamaño del hemeperitoneo también nos va a decidir a nosotros la cantidad de sangre que hay en la cavidad y por la cantidad de sangre que hay en la cavidad de acuerdo a las horas de evolución nosotros podemos sospechar el grado de lesión y clasificarla con mayor exactitud podemos decidir si esos pacientes pueden ser con tratamiento no quirúrgico o hay que intervenirlos déjenme decirles que este en Estados Unidos en la en la clínica mayo incluso han han este logrado mantener a pacientes con lesiones hepáticas únicas grado 4 y hasta grado que 5 en tratamiento conservador y han sobrevivido han salido muy bien aquí sería realmente prácticamente imposible porque a veces no contamos con la sangre a veces no contamos con las unidades en las camas en cuidados intensivos y todas esas situaciones tenemos que tenerlas en mente para saber si nosotros decidimos intervenir al paciente o no fíjense que es muy común cuando se van los muchachos a rotar a los hospitales rurales que nos dicen nos hablan por teléfono maestro ahí le mando un paciente que lo operé de una lesión hepática lo abrí lo empaqueté y ahí se lo mando este va muy grave va entubado va chocado y ahí se lo mando a la ambulancia pues obviamente es ilógico que ustedes intervengan un paciente si están en un hospital en donde no tienen un banco de sangre en donde no tienen una unidad de cuidados intensivos en donde no tienen el soporte de medicamentos de especialistas en común entonces nomás por operarlo o por intentar salvarle la vida es muy frecuente que nosotros en vez de salvarle la vida lo estemos condenando a que ese paciente fallezca por un choque hipovolémico este pues ya irreversible y que fallezca el paciente entonces el manejo de los criterios prácticamente les decía es estabilidad de hemodinámica es primordial la integridad neurológica también hay que si el paciente viene consciente o viene inconsciente es un factor muy importante la ausencia de irritación peritoneal la clasificación de la lesión hepática por medio de la tomografía cuantificar el hemoperitoneo hay unas cifras que dicen grado 1 grado 2 y grado 3 de sangrado de hemoperitoneo la grado 3 es cuando ya tiene más de 2 litros en cavidad cantidad de transfusiones sanguíneas que le hemos puesto a ese paciente obviamente descartar lesiones asociadas la ausencia de una hemorragia activa no nomás vamos a decir que sabemos que es una lesión de tercer grado en el hígado pero que está sangrando mucho pues no podemos dejarlo nosotros a que sangre a ese paciente si no tenemos la capacidad de hacer el tratamiento médico del embolismo entonces el paciente debe ser intervenido la edad en los adultos mayores no es muy recomendable dejar pasar mucho tiempo porque si cambian los parámetros de un momento a otro estamos condenando a ese paciente a que se incremente en una forma muy importante el amor de inmortalidad por ese tiempo de evolución por el manejo del choque por el manejo de si trae otras lesiones asociadas en conjunto hacen un trauma general traen alteraciones multiorgánicas los pacientes con frecuencia no fallecen es importante también en las personas adultos mayores o también en los jóvenes que no estén bajo tratamiento con anticoagulantes y identificar la etiología del trauma no es lo mismo que nosotros nos den por decirlo así una patada en el abdomen nos provoquen una lesión en el hígado grado 1 grado 2 a que el paciente chocó del frente salió expulsado por el parabrisas cayó a 5 o 6 metros al pavimento trae una lesión de escoriaciones dérmicas en toda la piel trae mucho edema entonces obviamente nosotros clasificamos como un trauma de alto impacto y por lo general esos pacientes el 90% requieren cirugía abdominal bueno para para mantener dicha actitud porque esto hay que estarlo valorando por hora a veces incluso cada media hora etcétera obviamente que no vamos a estar tomando la tomografía cada hora cada media hora pero si los inundales ver si diuresis ver cómo está su abdomen si no se ha empezado a distender si no hay reacción peritoneal etcétera pues este nosotros debemos de mantener esos pacientes en una unidad de cuidados intensivos que es lo primordial si no tiene una unidad de cuidados intensivos es difícil que hagan este tipo de conducta en salas generales pues más si es un hospital público en donde frecuentemente una enfermera tiene muchos pacientes en donde el médico de base de urgencias se mete a quirófanos toda la tarde todo el día no es no es el adecuado lo ideal es de que estos pacientes deban de estar en una unidad de cuidados intensivos obviamente que las tomografías se deben de repetir a los 3-5 días y estar sacando exámenes en forma periódica y ahí nosotros vamos a seguir si seguimos con el criterio del no conservador pero con la mente y con los preparativos de que si en un momento a otro cambian algunas expectativas poderlo pasar nosotros a quirófanos es también es importante pues ya como les dije esto es lo mismo no tiene caso perdón es importante también saber cuáles son las complicaciones del manejo no quirúrgico bueno es una de las principales complicaciones que se tienen en un denominador común en la mayoría de los hospitales auxilan entre el 5 y el 42% la hemorragia es la más frecuente seguida de la fuga biliar la fuga biliar todos aquellos que han tenido que son cirujanos o que han tenido la experiencia de encontrarse con bilis libre en la cavidad pues nos provoca complicaciones muy severas de irritación peritoneal de sepsis de dolor y entonces forman un bilioma nos pueden hacer incluso un síndrome compartimental estos pacientes nos pueden hacer abscesos intraabdominales y al final de cuentas pues no todos pueden acabar en cirugía porque muchos de eso se pueden resolver gracias al radiólogo intervencionista a excepción del síndrome compartimental en algunos casos podemos manejarlo de una manera médica pero es muy raro aquí es muy importante la decisión la decisión es la que comúnmente nos falla a los cirujanos o es el principal problema o lo que no nos deja dormir tranquilos es ¿por qué no lo metí antes? ¿o por a qué lo metí el paciente si va evolucionando muy bien? ¿me asusté muy rápido? ¿o fui muy complaciente con los signos de alarma que me dio el paciente? entonces fíjense que hay que tener la mente muy abierta y hay que tener la mente tan abierta que aunque nosotros seamos fans número uno del manejo no quirúrgico de las lesiones hepáticas nosotros debemos de tener en mente de que en cualquier momento ese paciente debe entrar a quirófanos obviamente que estos traumatismos que más nos meten en ese tipo de complicaciones son a partir de las lesiones de grado 3 a grado 5 es importante que si ustedes deciden intervenir quirúrgicamente a su paciente bueno pues cuenten con lo adecuado banco de sangre con su y que el banco de sangre cuente con suficiente concentrados de plaquetas de matíes plasma fresco con gelado y creo precipitados etcétera porque a veces tenemos banco de sangre pero no tenemos sangre entonces es un problema de que no nos debemos de meter una unidad de cuidados intensivos completamente equipada no nomás que nos pongan el letrero unidad de cuidados intensivos ya es una unidad este donde se hace el tratamiento en forma intensiva obviamente tener los recursos para los diagnósticos para poder detectar las posibles las complicaciones tener la capacidad ok estoy de acuerdo que a veces tenemos que esperar un poquito una dos o tres horas la tomografía o la la resonancia o también contar con el el radiólogo intervencionista para que nos pueda hacer la embolización de si un vaso de buenas a primeras empezó a sangrar más y lo identificamos y podemos hacer la embolización entonces si no tenemos esos recursos pues la mera verdad a excepción obviamente de la radiología intervencionista que eso ya es es un plus extra pues piénsenlo si es prudente intervenir quirúrgicamente ahí a este tipo de pacientes ¿para cuándo es el paciente que debe recibir tratamiento quirúrgico? bueno pues es cuando un paciente está inestable no responde a la reanimación inicial obviamente que cuando nosotros identifiquemos ya sea de ingreso al paciente en urgencias o durante que su presencia en urgencias o en la unidad de cuidados intensivos si nosotros identificamos que tiene lesiones asociadas pues entonces cambia todo el objetivo y tenemos que hacerlo quirúrgico ¿cuál es el objetivo principal de la cirugía de la lesión hepática en sí nada más? bueno pues es el control precoz de la hemorragia fíjense que en una serie que por lo cual el doctor Richardson y colaboradores reportaron que la mortalidad hepática específica fue secundaria de hemorragia en un 85 por ciento los pacientes se murieron por una hemorragia el 85 por ciento es una cifra que realmente nos debe de preocupar mucho y este pues ser un un punta de lanza para tomar una decisión a tiempo obviamente que los procedimientos quirúrgicos para evitar que se exanguine el paciente bueno pues nosotros podemos utilizar las maniobras más más prácticas que todo el mundo las debería de saber que es el que no es otra cosa más que impactar poner compresas esas compresas las podemos poner en la cara diafragmática como en la cara mesentérica del hígado y cerrar el abdomen obviamente que esas compresas nos van a dar la oportunidad de estabilizar al paciente durante 24 48 horas yo les recomiendo que no sean más de 72 horas porque más si las metemos nosotros crudas o sea sin protección las gasas se adhieren a las estructuras anatómicas después aunque las quitemos con soluciones o con mucho cuidado podemos provocar resangrado podemos provocar lesiones a otros órganos o incluso pues podemos provocar también si hay algún tipo si fue de las por alguna lesión penetrante infección por algún órgano asociado o por el mismo objeto con el que la lesionaron pues prácticamente se puede haber una infección y yo sé que muchos de ustedes pueden pensar que las balas no que porque las balas por la velocidad que corren este se calientan y que se esterilizan pues a lo mejor les doy la razón que sí pero a menos de que nos agarren a nosotros desnudos recién bañados y tallados con isodine o con un jabón antiséptico el lugar donde entra la bala pues la bala nos va a meter restos de ropa nos va a meter bacterias que están en la piel nos van a meter restos si choca la bala en cualquier otro lugar antes pues no va a meter restos extraños y se puede haber una infección una manera de también de inhibir el sangrado una vez que hicimos el pingle nosotros podemos todavía favorecer más a tratar de que se siga presentando esa hemorragia o haciendo compresión como se ve en esta imagen con dos compresas o dos gasas apretamos el sitio de la lesión y cuánto tiempo nos esperamos pues fíjense que es el tiempo que le demos nosotros al anestesiólogo a que reponga el volumen a que estabilice hemodinámicamente el paciente y entonces lo podemos soltar y tratar de ver el sitio donde está sangrando o el sitio donde debemos nosotros pinzar para que se deje de presentar el sangrado y si no lo encontramos inmediatamente y el anestesiólogo nos dice otra vez va para abajo la presión señores otra vez hagan esa maniobra aprieten y que vuelvan a estabilizar el paciente y vuelvan a intentar encontrar el vaso es muy común que nosotros intentemos de resolver en un solo tiempo el sangrado y por estar buscando el sangrado y que aspírale y que pínzale y que coagule etcétera está sangrando el paciente y se nos muere el paciente entonces ese es un punto clave de que hay que saber cuándo en qué tiempo podemos buscar y identificar el vaso que está sangrando si no lo identificamos rápidamente hay que hacer compresión volver a estabilizar al paciente y volver a buscar el sitio de la lesión obviamente que todo cirujano le tiene miedo al famoso triángulo de la muerte que es la hipotermia la coagulopatía y la acidosis todos son pacientes que tienen hemorragias muy severas o que vienen muy dañados de múltiples tejidos entonces nosotros hacemos la cirugía de control de daños la cirugía de control de daños no les dé pena en lo más mínimo dejar como ven ustedes estas imágenes de las pinzas de piel y campo en la piel para cerrar o no les dé pena ustedes agarrar no sé una sutura y coserlo como si fuera un costal del paciente obviamente previo empaquetamiento como les dije tanto anterior como o este diafragmático como como mesentérico para tratar de que deje de sangrar ese paciente esto es muy importante que la cirugía de control de daños ustedes la implementen desde que inicia la cirugía a que decidan no debe de pasar más de una hora treinta minutos una vez que llevamos dos tres horas operando y queremos hacer la cirugía de control de daños pues ya le vamos a ofrecer muy pocos resultados la cirugía de control de daños es a más tardar en noventa minutos máximo tener controlado el sangrado cerrar al paciente mandar la unidad de cuidados intensivos a que lo estabilicen a que corrijan la acidosis a que corrijan la hipotermia la coagulopatía y en cuanto esté en condiciones volverlo a meter entonces es un procedimiento que no todo mundo este lo hacemos obviamente es importante como les dije evitar la acidosis evitar la hipoblemia evitar la hipotermia no me digan que no en todos los quirófanos al menos en los quirófanos que yo he estado en diferentes hospitales el aire acondicionado está todo su capacidad hace frío el paciente lo tenemos nada más con los campos quirúrgicos con los implementos de telas quirúrgicas a veces está empapado de la sangre o de las soluciones que lavamos que el paciente presenta una hipotermia severa fíjense que afortunadamente pues hay manera de poner esos colchones térmicos e incluso que son como colchones inflables que están arrojando un aire caliente que se puede regular la temperatura los ponemos antes de operar y eso nos favorece mucho a evitar la hipotermia entonces es una medida que si ustedes no cuentan con este equipo bueno pues al paciente si lo mojaron mucho pues en media cirugía cambiar ropa si a tratar de secarlo y o mantener apagar el aire apagado no usar soluciones frías tratar de hacer soluciones que estén calientes porque eso es muy importante evitar la hipotermia obviamente que hay procedimientos que tenemos que hacerlos en una forma heroica eso de la forma heroica lo que yo les decía a ustedes es cuando nosotros vemos sobre todo la imagen que les presenté del hígado que estaba partido por la mitad por un cuchillo por un gran puñal pues hay veces que las lesiones son pequeñas porque el puñal pequeño está sangrando mucho bueno pues no les dé miedo señores con los dedos abrir más el tejido hepático o con el cauterio o con el ligachur abrir un poquito más el parénjima hepático para identificar el vaso que está sangrando y no hagan lo que muchos intentan hacer que es el procedimiento de la vestuza de meter la cabeza debajo de la tierra nomás de poner darle unas puntadas por encima algunos le ponen un parche de pipel por encima y lo dejan y se forman grandes hematomas y posteriormente hacen pueden seguir sangrando pueden hacer abscesos entonces hay que tratar de identificar no les dé miedo abrir el hígado cortar el hígado obviamente con los principios quirúrgicos con la hemostasia adecuada para ligar el vaso que esté sangrando es importante obviamente también para identificar las vías biliares para quitar el tejido hepático que no es viable que ya está muerto y dejar un sistema aspirativo fíjense que esos procedimientos son estos que es el famoso chum de cava que no es otra cosa más que meter una sonda como la están viendo ustedes ahí a través de la vena cava sacarla prácticamente por la aurícula y hacerle hemostasia o incluso podemos hacer nosotros ese tipo de oclusión tanto superior como inferior como se haría en una hemodialis o una circulación extracorpórea pero ya son procedimientos que requieren mucho tiempo mucha disección y que debemos actuar muy rápido y ya lo usamos como un último recurso en donde el paciente pues no nos queda otra otra oportunidad bueno fíjense que estos procedimientos que son muy muy drásticos se requieren el 4 o 5% de todos los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico la mayoría fallecen en el lugar del evento o en el transporte al evento o cuando llegan al servicio de urgencias prácticamente llegan a morirse es 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 muy dramático ver ese tipo de pacientes nos nos angustia mucho obviamente que las complicaciones del tratamiento quirúrgico bueno pues las complicaciones del tratamiento quirúrgico pueden llegar hasta un 64% los factores predisponentes a a que sean estas complicaciones pues obviamente la gravedad de la lesión hepática la hemorragia los abscesos intraabdominales los biliomas las fístulas biliares y los abscesos perihepáticos es terrible muchos de ellos nos hacen reintervenir al paciente si es que no contamos con un departamento de radiología intervencionista y se nos complican frecuentemente obviamente que el resangrado es la causa número uno es la que nosotros debemos estar muy al pendiente e incluso nosotros tomamos exámenes frecuentes si no diario pues de menos cada 48 horas si el paciente se mantiene estable para estar viendo cómo va evolucionando si no sangra si no hay datos de sangrado etcétera hay veces que hay que estar sobre ellos sobre todo cuando por algunas circunstancias no hay cámaras en terapia intensiva y tenemos que esperar a que se desocupe una cámaras de terapia intensiva para pasarlo es una situación que favorece mucho a las complicaciones obviamente que una de las principales complicaciones son los defectos de coagulación y estos deben ser corregidos pues ya sea con plasma plaquetas obviamente que hay pocos pacientes que requieren la reoperación pero sin embargo tienen cierta frecuencia nosotros tenemos un parámetro que de 6 a 8 unidades de administración de sangre en las primeras 12 a 16 horas es un paciente que debe ser reintervenido quirúrgicamente si no se puede corregir el hemorragia por la angioembolización pues obviamente que eso es indiscutible si los pacientes presentan infecciones intrabdominales que esto ocurre entre el 7 y el 12 por ciento dependiendo el sitio la ubicación y que el radiólogo nos digan si es posible adenarlo en forma percutánea o no pues pueden ser pacientes que requieran ser reintervenidos obviamente que es importante pues ya lo que les decía yo a ustedes aquí nada más puse esta transparencia para decirles que hay veces que en algunos casos debemos de utilizar la la este endoscopía retrógrada la pancreate endoscopía retrógrada endoscópica para la colocación de un destén para que la viris se vaya más fácilmente al intestino disminuya la cantidad de la fístula etcétera pues podemos utilizar la 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 endoscopía alta con una sepre obviamente que los resultados fíjense que en la tasa media de la mortalidad del trauma hepático se encuentra entre el 10 y el 15% el mecanismo de lesión más alta que acarrea es el traumatismo hepático cerrado es el 10 al 30% en comparación con el penetrante que es el 10% aquí es controversial pues cómo es posible que el trauma cerrado tenga más más problemas de de mortalidad que el abierto quizás es porque el abierto tomamos la conducta de intervenir lo más rápido porque vemos la lesión del puñal vemos el balazo de la cavidad abdominal o vemos francamente la lesión de otros órganos y actuamos rápidamente obviamente que los criterios de selección hasta un 85% de los pacientes con traumatismo hepático pueden ser candidatos al tratamiento conservador y estos tener un éxito hasta en un 95% de los pacientes y obviamente cuando no hay fracaso en el tratamiento conservador la mortalidad es sumamente baja menos del punto 5% en conclusión los traumatismos hepáticos constituyen un grupo de lesiones con importantes tasas de moro y mortalidad la correcta clasificación de los mismos permite la elección del tratamiento más adecuado teniendo en cuenta las posibilidades de la conducta no operatoria de los mismos desde las lesiones asintomáticas hasta la aplicación de criterios como el control de daños la clave para una correcta evaluación es el grado de estabilidad hemodinámica del paciente la utilización racional de los métodos de diagnóstico sobre todo y más en nuestro medio que son algunos impagables para la mayoría de nuestros pacientes debemos de ser también considerar ese dato es importante y sobre todo en marcar al traumatismo hepático dentro del contexto general del paciente politraumatizado donde los aspectos como la evaluación inicial la reanimación la evaluación secundaria la estabilización y el transporte tienen una importancia capital en la evaluación y el tratamiento definitivo de estos pacientes espero que haya creado esta plática algunas inquietudes espero que a lo mejor ustedes van a decir que no estamos haciendo nada nuevo y efectivamente nosotros no estamos haciendo nada nuevo es lo que está reportado en la mayoría de la literatura sin embargo déjenme decirles que somos un hospital de concentración que recibimos un promedio de 500 a 550 pacientes con trauma abdominal puro en del 2000 al 2021 llevamos 23 mil laparotomías entonces realmente pues nos consideramos como un centro de atención de trauma y que pues no tenemos una mortalidad tan alta nuestra mortalidad oscila entre el 4 y el 7% dependiendo si es politraumatizado si es un órgano más o trae múltiples órganos lesionados incluso las complicaciones propias de hospitales grandes como ustedes nos vieron en imagen de infecciones nosocomiales asociadas con el COVID tuvimos muchos problemas entonces realmente pues mi intención es tratar de fomentar en ustedes la inquietud de revisión de este tema doctor muchas gracias muchas gracias por la presentación increíble doctor por cierto cada vez que me quiero comprar una moto veo una plática como esta entonces definitivamente no la voy a comprar hay varias preguntas el doctor Zapote dice evidentemente es importantísimo atender la urgencia médica del paciente con trauma toraco abdominal pero creo además debe darse reporte al ministerio público tan pronto sea posible por ser casi siempre un problema médico legal por ello es importante la descripción de lesiones de los estudios y procedimientos médicos en el expediente ¿quiere comentar algo? sí definitivamente nosotros frecuentemente tenemos pacientes que se presentan en forma espontánea bueno nuestra obligación es atenderlo antes de hacer el aviso al ministerio público obviamente que aquí las personas que se encargan de hacer el aviso o trabajo social nosotros exclusivamente nada más podemos hacer un parte de lesiones de descripción de lesiones porque ningún médico que esté en urgencias es un médico perito para eso necesitaría ser un médico perito pero si es importante manifestar ante el ministerio público que hemos recibido un paciente que sufre una agresión o una lesión el doctor el doctor Ignacio Magañas de la ciudad de México cirujano general envía un saludo un buen muy 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 buen amigo dice solamente como comentar actualmente la literatura se ha dejado de utilizar el término cerrado ahora se conoce como contuso Antonio Torres interesante tema siempre actual en México tenemos manos de obra pero no recursos para que los pacientes intervenidos no se compliquen con facilidad tenemos pocos centros hospitalarios adecuados el propio entronote Terejo hablar claro como lo ha hecho que por deficiencia de resultados de centros hospitalarios con grandes recursos se tenga que improvisar con los resultados fatales aumentando los costos y la morbi mortalidad eso de contusos que me disculpe la persona pero no todos los traumas cerrados son por golpe vamos a decir ustedes han oído de que hoy usan mucho las bombas las granadas o las bombas los cohetones que están usando las manifestaciones esas provocan una onda de impacto esa onda de impacto si lo recibe directamente en el abdomen del paciente va a recibir una contusión un trauma cerrado de abdomen con lesiones que pueden ocasionar la muerte del paciente lo de contuso si definitivamente es un término que tiene muchísimos años de utilizarse pero la mayoría de los autores manejan el abdomen abierto que es el penetrante y el abdomen cerrado que es el que mantiene íntegra las paredes del abdomen excelente Manuel González dice excelente presentación doctor Bravo tema muy interesante con exposición muy clara también le manda saludos al doctor centeno mil felicitaciones doctor Bravo muy completa su presentación de mucha ayuda igual al Maleticia Vázquez desde San Luis Potosí Teodula Saavedra dice gracias por su excelente ponencia que es una guía para los médicos de nuevas generaciones que deben hacer medicina clínica el doctor Oropesa también felicita Rolando Benítez Aida Elizabeth el doctor Magaña dice que en relación a este mismo tema es para englobar los diferentes tipos de trauma que por eso ya ahorita usted lo comentó excelente tema de presentación magistral el doctor Guillermo Rodríguez de Yanira Valle Rojas siempre un tema apasionante el trauma hepático y estoy de acuerdo trauma cerrado es un concepto vigente blunt trauma doctor su mensaje final para la comunidad médica bueno el mensaje final de la comunidad médica es de que tengan ustedes siempre la capacidad de la decisión de saber cuando podemos nosotros ofrecer la ayuda adecuada a un paciente con un trauma que si es mejor derivarlo a tratar de que nosotros convertirnos en el médico salvador porque muchas veces nos convertimos en el médico que da la puntilla perdón la expresión al paciente y que se actualicen en forma constante permanente porque hoy en día los avances de la medicina es increíblemente rápido y nada más pues muchas gracias por los comentarios y estoy a sus órdenes y pues le agradezco mucho la oportunidad que me dio a usted licenciado para poder exponer este tema y pues estoy a sus órdenes al contrario muchísimas gracias yo quiero agradecerle doctor bravo especialmente por su participación y a todos y seguirlos invitando a que se sigan conectando a este programa acuérdense los lunes teoría del caso miércoles masterclass el martes un podcast de 10 minutos y bueno estas sesiones que se sigan conectando esta plática está grabada y estará disponible para todos ustedes ya en un par de horas más en youtube solo entran a youtube teclean médica legal center y se suscriben y estará disponible esta plática para que la puedan volver a ver con mucho gusto así mismo le recuerdo que usted es jefe de enseñanza o miembro en colegio médico requiere una de las pláticas de médica legal center no duden en contactarnos solamente tiene que solicitarlo a atención.mlc arroba gmail.com y con mucho gusto agendamos una sesión para su grupo médico de una manera cerrada solamente exclusiva para solamente ustedes y le recuerdo que se conecten a nuestras redes sociales facebook twitter instagram médica legal center y la voz del residente para que vean nuestro programa de cada semana por lo pronto yo los veo mañana en el podcast que está grabado en youtube y en spotify y el miércoles con la masterclass de la doctora adriana jauregui les voy a dejar aquí en pantallas de lo que va a tener de lo que consta la sesión del miércoles doctor luis bravo muchísimas gracias muchas gracias nos vemos hasta el miércoles gracias por todo chau chau Gracias.